Hola, mi nombre es Dina Roxana del Bosque, soy de Arequipa, Perú y vine a Estados Unidos en el año 96. Vinimos con una visa L1, yo la L2 y bueno, por circunstancias la perdimos, luego tratamos de hacer una certificación laboral, fue cuando conocimos al doctor Soto, por unos errores en el trabajo no salió adelante. ¿Por qué no le funcionó la certificación laboral? Bueno, porque hubo un error de los mismos, del gobierno al llamar al partner de mi esposo ¿Al empleador? Sí, que preguntaron por otra persona y él dijo que no la conocía, entonces no volvieron a llamar obviamente y negaron esa certificación. Después pasó el tiempo, mi hija se casó con un ciudadano americano y gracias a eso ella nos pidió y nos pudimos hacer residentes. El doctor Soto le hizo todo el trámite a ella para que nos haga la residencia a nosotros, el trámite de ella también. Y bueno, ahora somos ciudadanos americanos. Este sábado juró mi esposo, el viernes yo. El examen realmente fue para mí muy fácil. Yo pienso que lo principal que tiene que hacer una persona cuando llega acá es aprender inglés. Y entonces con eso el examen es súper facilísimo y ahora con la ciudadanía siento como que se me hubiera quitado un peso de encima, como que formo parte de este gran país. Y estoy muy agradecida al doctor Soto por todo lo que hizo porque realmente eso también es muy importante. Una persona que sea la indicada para seguir los pasos para ser una persona legal en este país. Y la gente que tiene miedo de hacer el examen, ¿usted qué le recomienda? Aparte de aprender inglés. Es fácil, es muy fácil. Es, es, yo pienso que estudiando un poquito. O sea, si uno vive en este país sabe más o menos las leyes y las cosas que pasan. Entonces no es nada difícil. Y la historia, también la historia es nada más, creo que uno ve una película de lo que pasó en este país a los comienzos, cuando comenzó la historia y nada. Para mí fue muy fácil, la verdad. ¿Y para usted es importante también votar? Ah, sí. Ahora que creo que esa es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Voy a ir ahora al correo a dejar mi aplicación para votar. Es muy importante votar. ¿Y ustedes desde que llegaron en el 96 volvieron a salir del país? ¿Volvieron a Perú? No, no, porque perdimos el estatus. ¿Estuvieron ilegales? Estuvimos ilegales. ¿Cuánto tiempo estuvieron ilegales? Casi 10 años. ¿Y después no fue problema arreglar esa situación? No, porque como entramos legales, entonces no hubo ningún problema.